La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras recomienda a la población utilizar la tarjeta de crédito con responsabilidad a fin de evadir la llamada cuesta de enero y para evitar el cobro de intereses. En su primer comunicado del año, la entidad encargada de velar por los intereses de los usuarios de dinero plástico señala que la mejor manera de utilizar las creditarjetas es un día después de la fecha de corte. De esa manera, explica la Conducev en el documento que el usuario tendrá hasta tres meses para pagar el total de la deuda sin que se le aplique el cobro de alguna tasa de interés. En ese sentido, se detalla que la tarjeta de crédito es para un financiamiento a corto plazo, por lo que la mejor forma de usarla es pagando la totalidad de la deuda al vencimiento de cada saldo. El Ombudsman Financiero aconseja a los usuarios pagar el total de pasivos en sus tarjetas bancarias antes del término del primer mes del año, para evitar sobreendeudamiento en la llamada cuesta de enero. Abunda para los que gustan del dinero plástico saldar sus deudas antes de volver a gastar en regalos y diversiones situaciones características de cada principio de año que se hagan. Se alarga hasta la mitad de febrero por el Día del Amor y la Amistad. El texto recuerda que el pago mínimo en las tarjetas de crédito es una práctica que alarga la deuda de los consumidores por mucho tiempo, además de que provocará que paguen una exorbitante cantidad de intereses. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.